Kanye West dejó a miles de fans furiosos en Sacramento, California, y es que después de haberlos hecho esperar, nada menos que hora y media para su show, el rapero cantó tres canciones y después se puso a despotricar contra Beyoncé, contra su esposo Jay-Z, contra Hillary Clinton, la radio, en fin, medio mundo, pocos se salvaron. Ese discurso duró 17 minutos y en medio de abucheos, Kanye simplemente se marchó. Hoy sabemos que él canceló todos los conciertos pautados para noviembre y diciembre. Quienes tengan boletos recibirán sus reembolsos. Sin duda es un artista que definitivamente está fuera de contacto con la realidad y la forma en que está actuando tan errática e ilógica va a hacer que pierda muchos fans. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.